Santiago Luna, gerente de EMAPAL, se refiere a las sequías que se están dando en la zona austral en los últimos días, las mismas que afectan los niveles de agua en las plantas de tratamiento. A continuación, más detalles. Muy buenos días, señores periodistas, muchísimas gracias por esta entrevista y para poder llegar hacia el pueblo de Azogues e informar lo que está sucediendo en estos momentos. Todos sabemos que contra la naturaleza no podemos nosotros luchar, pero sí podemos nosotros alestar a nuestros conciudadanos. Estamos en un proceso de estiaje, está agravándose porque en estos días no está lloviendo y realmente nuestras fuentes de captación de agua están sufriendo, disminuyendo su volumen. Hasta el momento nosotros tenemos regulado, hemos tenido controlado tanto en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable y estamos con los niveles óptimos para poder trabajar. Esto se debe a que conjuntamente, coordinando con el departamento técnico a cargo del ingeniero Lauro Mata, se está racionalizando después de las 10 de la noche en algunos sectores de la ciudad, de tal manera que no afectemos el uso diario del líquido vital, sino estamos racionando desde las 10 de la noche hasta las 4 o 4 y 30 de la mañana. Entonces volvemos a abrir nuestras válvulas y volvemos a dar agua, de tal manera que en este momento no causamos molestias en nuestra ciudadanía. Yo sé que la importancia que es el agua en todas y cada una de las casas, si no hay agua no hay vida, dicen, ¿no es cierto?, es tan importante el agua, por lo tanto nosotros pedimos a toda la ciudadanía hacer un poco de conciencia y tratar de cuidar el líquido vital. Evitemos el gasto abusivo en cuanto a lavar de vehículos, en riego de jardines. Estos días en que estamos sufriendo esta escasez de agua, tratar de, en lo posible, de utilizar para lo que está, está dado el agua, para uso. Sí, efectivamente vienen los días de carnaval, no podemos prohibir nosotros, ¿verdad? Es una fiesta de populares, hemos estado trabajando nosotros aquí en la empresa para no hacer faltar el líquido vital. En estos días también nosotros vamos a abastecer de agua potable a toda la ciudad, a todos los lugares en donde llegamos con este servicio. Únicamente pedirles, ¿no?, que tratemos de racionalizar, de utilizar bien esta agua, que no desperdiciemos mucha agua. Yo sé que en carnaval se juega con agua, ¿no?, en eso no podemos nosotros evitar. Por eso es que hemos estado trabajando en nuestras plantas, en nuestros reservorios, para tener agua suficiente para esos días de carnaval. No vamos a sufrir de cortes en esos días de carnaval. Reportó para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.